Hay una guerra sucia tremenda y yo les pido a todos ustedes que, pues, que desconozcan esa guerra, son mentiras, son calumnias, porque como vamos también en las encuestas, la derecha se siente desesperada y quiere regresar PRI, PAN, PRD, quieren regresar a Morelos, pero no, ellos ya gobernaron y ellos pues tendrán que irse del Estado. ¿Detrás de la guerra sucia está Graco Ramírez? Claro que sí, Graco es uno de los gobernantes que hemos tenido, que también, pues, dejó mucho que desear aquí en el Estado de Morelos y ahora quiere regresar por sus fueros a través de la candidata del Frente. ¿Muchos quisieran ver a Graco en prisión, Margarita? Pues yo, como digo, cada quien tiene que responder por sus quehaceres, por lo que haya hecho. Si hay elementos, Graco o cualquiera tendrá que asumirlos.